Aquí estoy, tu amiga, yo me nacero para estar muy limpia, bailando, bailando, gozando ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso no te das cuenta? Que yo te amo, mi amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Acaso no te das cuenta? Que yo te amo, mi amor Yo te amaba, yo te quería, ahora me dejas llorando Yo te amaba, yo te quería, ahora me dejas llorando Dale, 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 santos, come este charanguito, con más fuerza como nunca Yo te amé, yo te amé, otra no te amarra Igual que yo, nunca, nunca Yo te amé, yo te amé, no sé cómo te olvidaré, no creo que te olvidaré Yo te extrañaré, yo te amaré, yo te amaré, nunca te olvidaré, mi amor Yo te extrañaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, nunca te olvidaré, mi amor Saludamos a Radio Mania, allá en Santa Cruz Bolivia Música Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, hoy te amaré, nunca se amaré, no puedes crispiar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Acaso no te das cuenta? Yo te amo, mi amor Yo te alaba, yo te quería, ahora me dejas llorando Yo te alaba, yo te quería, ahora me dejas llorando Yo te alaba, yo te quería, ahora me dejas llorando